¡Un chupito para cada una de las amigas! ¡Hola! ¡Vídeo, vídeo! ¡Jenny! ¡Jenny es guapa, eh! ¡Vamos, Jenny! ¡Tirales! ¡Qué crees! ¡Empra toda, eh! ¡Una botella de champán! ¡O de cabal! ¡Este champán es de cabal! ¡Lo que sea! ¡Una botella! ¡Para beber! ¡Hola! ¿Y te llamas? ¡Giménez! ¡Giménez! ¡Pero eso es el apellido! ¡Pero... ¡Giménez! ¡Yo quiero tu nombre! ¡Una soledad! ¡Luis! ¡Ah! ¡Sí, así, así! ¡Venga, Luis! ¡Tienes la ruleta, va! ¡Venga, venga, dale! ¡Ay, qué enganchado! ¡Un chupito para todos! ¡Un grupo de amigos!